¡Girá, hijo! ¡Girá! ¡Jalile! ¡Girá, hijo! ¡Se pasa! ¡Llega! ¡Gonza, juega! ¡Gonza, juega! ¡Gonza, ponza! ¡Gonza, juega! ¡Gonza, juega! ¡Gonza, juega! ¡Dale, dale, un poco! ¡Gonza, juega! ¡Gonza, juega! ¡Sí, sí! ¡Tres! ¡Sí, Mati, vos! ¡Mati, Arco! ¡Mati! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mati! ¡Bajá, Mati! ¡Bajá! ¡Vole, volé! ¡Vole, volé! ¡Vole, volé! ¡Vole, volé! ¡Fuerte! ¡Vos con el nuevo aliado! ¡Fran! ¡Sí! ¡Gayale! ¡Otra! ¡Ya! ¡Sí, Mati! ¡Sí! ¡Sí, Fokko! ¡Bien! ¡Sí, sí! ¡Vamos! Vuelve Mati, Mati, volve, volve No, no, dejalo Tranquilo Vuelve Mati, volve Vamos a calmar un poco Axel, atrás Póregalo atrás, Axel Póregalo atrás Soy yo acá Mati, estoy usando a vos ¿Tienes a diciembre? ¡No! ¡No se puede coger! ¡Sí! 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 ¡Abrí Ro! ¡Corre ahora! ¡Va al otro lado Ro! ¡Corre ahora! Axel, atrás Póregalo atrás siempre ¡Atrás, Axel! ¡Eso, eso! ¡Cuatro! ¡Vale, Axel! ¡Dale! ¡Dale, pase, Axel! ¡Dale, pase! ¡Salud! ¡Salud! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Marian! ¡Vamos! 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 ¡Vale, Mati! ¡Vale, Mati! ¡Vamos! 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 ¡La verdad es que sí! ¡Vamos a hacer otra! ¡Sí! ¡Fue! ¡Va en contra de la niña, sí! ¡No, Marquero! ¡Vale! ¡Si, si, si! ¡Vale, Fango! No saltas, haces así, la pena te apoyas Vamos arriba, vamos arriba Arco, arco Sí, Mati Amigo, este si gana Real Cruesa o... Sí, bueno, tiene el nombre Bueno, bueno Bien, bien, bien Bien, bien, bien Ahí, 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 de la izquierda Vale, dale, vamos, Toto ¡Toto! 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 ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Qué vale, Mati! ¡Vaya fuerte! ¡Voy! ¡Vosa! 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 Pasa que cuando no corre viento está muy pesado Eso sí, bueno Te juro Pasa que cuando corre viento está muy pesado 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fuera foto! ¡Alguien! ¿Verdad? ¡Si! ¡Foto! ¡Foto! ¡Hey! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Faco! ¡Suscríbete! 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 ¡Jubilme! ¡Está bien expands! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! ¡Bien toby, bien! ¡Bien árbol! ¿Está bien? ¿Está bien, está así? Hacen al trote Ahora sí, Juan Abo a la contra, ¿eh? Suelto, suelto Suéltalo Sigue, está adentro ¿Está bien? ¿Talco? ¿Aguí? Abo ir, a mano, a mano ¡Para! Otra, otra ¡Pacá! ¡Misión! Dale, pasale, rapa, pasale Cambio, juez, cambio ¡Viva! ¡Vivo! ¡Viva lo que entra! ¿Viva lo que entra? Cambia ¡Atento! ¡Todo! ¡Viva lo que entra! ¡Todo, todo! ¡Todo! 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 ¡Pro! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pues ahora, Juaco! Dale, pase! ¡Dati! 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 ¡Bajá! ¡Dati! ¡Bajá ahí! ¡Ven, ven! ¡Abrí, abrí, abrí! ¡Abrí! 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 ¡Adiós! El segundo. ¡Bien! ¡Saludos! ¡Moderoso! ¡No pasa nada! ¡Girala, girala! ¡No! ¡No pasa nada! ¡Dale! ¡Fue! ¡Fue! ¡Vale, bosa! ¡Fue! ¡Muy bien, igual! ¡Muy bien, igual! ¡Muy bien! ¡Bosa, un poquito menos! ¡Sí, lo vas a botar! ¡Carrá el negro, furfe! ¡No es lo furfe! ¡Ven! 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 ¡No te apures! ¡No te apures! ¡No te apures! ¡Solo! ¡¡Batti, Martin! ¡Sigue! 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 ¡Vamos ya! ¡Muy bien! ¡Pues! El viento acá en la nuca es lo peor en su Chif, chif. Va rápido, va rápido, va rápido. ¡Cofo! ¡Chif, chif! ¡Chif, chif! Sint salen ¡Bien, venga! ¡Fúlala! ¡No, yo amaro! ¡Sí amigo! ¡No lo termina! ¡Dejame una mano! ¡Vá! ¡Aca, la maricola! ¡Berecha, aberecha! ¡Mátil! ¡Metela, metela! ¡Booool! 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 ¡Bien, muy buenazo! ¡Bien, muy buenazo! ¡Bien, muy buenazo! ¡Gracias! ¡Suscríbete y tenemos tiempo y la revolución con el primero! ¡Date que esto no juega nada! ¡Date que esto no juega nada! No, porque son respaldas tuyas Lo que pasa es... Sí, pero el tema que... A mí lo marcás y le das espacio El consejeo tuyo lo hace... Viste que se vea con la cara, con... ¡Gracias! ¡Por eso! Continuar Nosotros hemos la burbeles de uno Hola, 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 hola Hola, hola ¿No es para amarilla? ¿Dónde están los beneficios? ¿Qué tal es el machines? ¿No? ¿No es un cuarto ahí coloradito? No, colorado. No, no es un poco siempre ¡Lascio, lasci! ¡Lascio! Y ahora es falso ¿Qué? ¿La hace un nuevo trabajo? ¿Qué es el trabajo de la casa? Creo que no hay que tener cuentos Y ellos tienen cinco atrás No se la gusta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos 0-0 viejo dale! ¡Vamos Flaco allá! ¡Vamos 0-0 viejo dale! ¡Vamos tranquilo dale! ¡Renaxe! ¡Renaxe! ¡Ven! ¡Bien! ¡Ven! ¡Ve bien! ¡Ve bien! ¡Ve bien por ahí ahora! No lo maten. Vale, vale, vale. ¡Vale, vale, vale! ¡Así! ¡Ale, de medio, de aterros! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Chifá, vale! no, no, nada ¿puedes salir, Juan? ya, ya gracias, cero, Juan vamos, para, para, para Paco, Paco ¿qué es el mío, Juez? ¿qué es el mío, Juez? ¿tú ven tres más, Juan? Paco, Paco ¡Dale, dale! ¡Atento! ¡Otra! Andá, andá, andá andá Good job, andá Good job! Actors ¡Gracias! 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 ¡Ven teniendo la pelota! ¡Dale! ¡Dale! ¡Fuera! ¡Vuelve un poco! ¡Andy! ¡Andy! ¡Vení! ¡Vení! ¡Tanquilo! ¡Tanquilo! ¡Vamos por los dos! ¡Gordas! ¡Zaxel! ¡Lol! ¡TMP! ¡Shit! 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 ¡Schit! ¡Schit! ¡Shit! ¡Sitt! ¡Shit! 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 ¡Oh! ¡Modelo, Flexion! ¡D hermano! 1 al 5 1 al 5 mano mano ahí dale alto 2 al 5 y al 5 2 al 6 2 al 8 el nivel de la línea que esta ahí marca el pase de la línea dale otra motor un gran medio Val speeding бер anna el mereno solo sol GOOOOOL GOOOOOL Bien Facu Buena Facu Buena Vean, vean, vean. Pero son la tortuga. Sero, cero! Vete a ti! ¡Vale! ¡Sis viejo! ¡Vale! ¡Vamos allá! ¡¡Estállate sí! ¡¡Estállate sí! Marco, Marco mirálo ahí! ¡De derecho a Matiz! ¡Miráme acá, miráme acá! ¡Falco hubo! ¡Lave, Falco hubo! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Dale ahí, dale ahí! ¡Lessple! Sí, ¡yes, no! ¡Corto! ¡Corto! ¡Corto, Stop! ¡Eh! Al final a 4, no puede ganarse el maldito 4! ¡Corto! ¡SPACIO! ¡PARATE! ¡PARATE! ¡Ahí es otra cosa! ¡Suscríbete! 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 ¡Ale, muchacho! ¡Muchacho, ahí! ¡Muchacho! 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 ¡Muchacho, ahí! ¡Muchacho! 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 ¡Much ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Corre! ¡Facu! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡BRAVO! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video